Profesores de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación volvieron a bloquear la calzada Niños Héroes, esquina con la calzada Porfirio Díaz, a la altura de la gasolinera de Fonapaz, por segunda ocasión, para demandar a las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la falta de atención y entrega de certificados de poco más de 25 mil estudiantes. Hoy lo reiteramos que tal parece que esa es la cultura aquí en el Estado, que para que las cosas se resuelvan, obviamente que hay que hacer una manifestación, hay que hacer una presión para que esto salga, y es inconcebible porque desafortunadamente estamos ya prácticamente a una semana y media de iniciar el próximo ciclo escolar y que los documentos de los alumnos todavía no estén. Queremos decir que nos entregaron una parte de la documentación, pero queda la gran mayoría. Hablábamos ese día y hoy lo reiteramos que de un aproximado de 35 mil alumnos nos entregaron aproximadamente 10 mil. Señalaron que la mesa de negociación del pasado martes rindió pocos frutos, pues no ha existido el acercamiento del titular de esta dependencia, Antonio Iturriba Ría Bolaños, para negociar la situación, acusando al mismo de interferir y fijar posturas sindicales que no le corresponden. Además de mostrar su preocupación, pues están a días de iniciar el ciclo escolar y muchos estudiantes pueden perder un año escolar. Hay una comisión que está en espera de que el director del YEPO, pues pudiera estar sensibilizándose y entregando la documentación, están en espera de que los llamen y obviamente que nosotros lo decimos en este momento, estamos de manera indefinida, no sabemos hasta qué momento, lo que sí sabemos es que nos vamos a ir hasta que nos entreguen los documentos para poderse los llevar a las escuelas y a los alumnos. De no resolverse la situación, las movilizaciones se intensificarán, asimismo está en análisis la intervención del dirigente nacional de este sindicato, Juan Díaz de la Torre, para agilizar los trámites necesarios y destrabar esta situación. Estamos ahorita en contacto con el maestro Juan Díaz de la Torre, que es nuestro dirigente máximo y que obviamente él está haciendo lo conducente ante las autoridades centrales como lo es en la Secretaría de Educación Pública, como lo es en Gobernación, está haciendo lo que sea necesario para que llamara cuentas a esta gente y poder entregarnos los documentos. Con imágenes de Osvaldo Mijangos para MVM Televisión, Celestino Chacón.